El agua, que maravillosa es el agua, que deliciosa es el agua cuando tenemos mucha sed. El agua es maravillosa, es un invento, una creación del fabricante del universo. El agua es vida, el agua es energía, el agua sana, el agua limpia, el agua es maravillosa. Pero tú y yo somos como el agua. ¿El agua de dónde viene? El agua viene de las nubes. El cielo del agua son las nubes, y el agua viene de las nubes. Riega la tierra, riega los árboles, riega el pasto, riega toda la tierra. Y cumple una función. Cada gótica de agua viene de las nubes, y esa gótica tiene que cumplir una misión, un trabajo sobre la tierra. Y el agua tiene poderes. Porque cuando uno está enfermo de los riñones y toma harta agua, se puede curar, se cura. Cuando uno tiene problemas digestivos, toma agua y se cura. Cuando uno tiene mucha sed, toma agua y se cura. Y hay muchas enfermedades, dicen los médicos, que se curan solamente tomando el agua necesaria cada día, que son dos litros de agua diarios, mínimo. Pero tampoco no puede uno tomar demasiado, porque también puede afectar el organismo. Pero si uno se toma dos litros de agua diarios, va a tener buena salud. No va a tener sed. Va a vivir tranquilo. Va a poder realizar sus labores, sus actividades, tranquilo. El agua viene de las nubes y entra en un árbol. Esa gótica de agua cumple un trabajo, una función, una misión en ese árbol. Para que el árbol crezca. Para que el árbol se desarrolle. Para que el árbol sea fuerte. También, una gótica de agua entra en la hierba. Para que crezca. Para que sea tierna. Para que sea verde. Para que florezca. Y qué lindas son las flores. Y allí en las flores, de multicolor que hay sobre la tierra, En cada flor hay muchas góticas de agua que están cumpliendo una función. Unas son dulces, como el néctar. Otras son rojas. Otras son amarillas. Otras góticas de agua se vuelven azules. Otras se vuelven lila. Otras se vuelven blancas. Qué hermoso es ver las flores. Pero hay miles de gotas de agua en cada planta, en cada flor. Cumpliendo un trabajo. Cumpliendo una misión. Ahora, cuando nosotros vemos los insectos. Los insectos, las mariposas y todos los insectos son maravillosos. Si uno toma una lupa o un microscopio y los mira con detalle, son hermosísimos. Fueron bien diseñados. Bien hechos. Fueron hechos por una mente inteligente. Por una mente sabia. Por una mente perfecta. Los insectos. Pero en cada insecto hay muchas goticas de agua que han caído de las nubes. Han entrado en los insectos y están cumpliendo un trabajo, una función. Bueno, así puede ser en los peces. Muchas goticas de agua entran en un hermoso pez de colores y cumplen en ese pez un trabajo. Una función. Esas goticas. ¿Y qué me dicen las aves? Entonces, en cada pájaro, en cada ave multicolor, hermosa, maravillosa, que vuela por el cielo, entraron goticas de agua. Muchas goticas de agua. Y esas goticas de agua son las que están cumpliendo la función de que esa ave, ese pájaro, viva, vuele y dé hermosos colores en sus plumas. Entonces, una gotica de agua cumple una función, un trabajo en cada ave, en cada pájaro. Asimismo, el agua llega a las rocas y las perfora. Ahora, cae gotica, gotica sobre una roca y le hace un hueco. O la talla o la embellece. O la pule. El agua tiene muchos poderes, muchas virtudes, muchas capacidades, muchas cosas. Muchos poderes, mucha fuerza, mucha energía. El agua, en un río, también puede convertirse en una fuerza que produce luz eléctrica. En una fuerza que construye. O en una fuerza que destruye. Cuando el agua ha cumplido su función, entonces se evapora. Y sube nuevamente a su cielo. Porque viene del cielo. Del cielo del agua. El cielo del agua son las nubes. Entonces, regresa a su cielo. Ahora, el agua, cuando cae a la tierra en forma de nieve, cada copito de nieve es algo súper maravilloso. Tiene unas formas geométricas increíbles. Y no hay dos copos de nieve que sean exactamente iguales. Estos copitos de nieve son maravillosos. Parecen estrellas. Y tienen unas figuras geométricas excepcionales. Y no hay dos copos de nieve que sean iguales en sus formas. No los hay. ¡Qué maravilloso! Esto es producto de una mente inteligente. De una mente sabia. De una mente perfecta. Que es la mente del fabricante del universo. Del fabricante de la naturaleza. Bueno. Tú eras un ángel. Y vienes del cielo. Debes cumplir un trabajo. Una función. Una mención en la tierra. Y debes regresar al cielo. De donde viniste. Ahora. Nosotros. Tenemos miles. De poderes. No más. Si vemos nuestros ojos. Nuestros ojos tienen muchos poderes. Pueden detectar la luz. Los colores. Pueden detectar la oscuridad. Pueden aún medir. La intensidad de la oscuridad. O la intensidad de la luz. Y con nuestros ojos podemos hacer muchas cosas. Nuestros ojos son perfectos. Son maravillosos. Y no hay ninguna cámara de video. De celular. De computador. Cámara excepcional. De esas cámaras. De tomar fotografías. No hay ninguna cámara. De video. O de fotografía. Que iguale a tus ojos. Y tus ojos son hermosos. Unos son verdes. Otros azules. Otros negros. Pero. También ha habido personas que han nacido con ojos violeta. Bueno. Y los hay cafés claros. Los hay cafés oscuros. Los hay negros. Bueno. Maravillosos nuestros ojos. Hermosos nuestros ojos. ¿Cuánto vale tu ojo derecho o tu ojo izquierdo? ¿Cuánto valen tus ojos? ¿Cuánto vale ahora tu oído que puede oír diversos sonidos? Diversas intensidades de sonido. Y puede un oído nuestro detectar el silencio y detectar el ruido. Pero aún puede diferenciar los sonidos de los diferentes insectos o de las diferentes aves. Los sonidos de la naturaleza. No hay ningún oído artificial que pueda igualar a tu oído. No lo hay. ¿Cuánto vale un oído tuyo? ¿Cuánto vale? Ahora hay personas que son ciegas. Pero su oído se desarrolla a tal punto que llegan a tocar cualquier instrumento. Y los músicos más calificados de la tierra y del mundo han sido ciegos. Pero con un oído súper desarrollado. Pueden tocar guitarra. Pueden tocar piano. Pueden tocar violín. Pueden tocar cualquier instrumento sin verlo. Solamente lo ejecutan, lo escuchan y crean maravillosas melodías. Tus oídos valen muchos millones y millones y tienen muchos poderes. Tu tacto. El tocar.